Otro con el karma, muy bien, tu no hablas nada No, 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 no No, 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 no Ahora te estoy acercando el zoom, esta es la salida del templo de Bramá, es precioso, en Puska. En el que viene el trastón, que vienen los indios, que me caigo, que me voy a matar. ¡Métete en la cámara, Dori! ¡Que te metas en la cámara! ¡Venga! ¡Mira cómo se corren conmigo! ¡Uy! 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 ¡U! 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 Gracias. Te voy a desenfocar, porque como me pesquen grabando, voy a enfocar un poquito el lago. Es que estamos en las escaleras y no nos dejan grabar. Como nos vean tenemos problemas con la cámara. Venga, voy a cortar. Corto ya, ¿eh? No voy a hacer que nos pesquen. La instantánea anterior era de esta mañana a las seis y media de la mañana. Que no vea las campanas como me han despertado. La gente se estaba bañando en este lago sagrado y la verdad es que hemos tenido suerte de poder estar aquí en el balcón del hotel. Y desde aquí no hemos podido grabar esto de poco, porque la verdad es que por todos los sitios aquí hay cantidad de letreros que no se puede grabar. Que está prohibido grabar en sitios sagrados. Y este es el balcón del hotel. Porque el sitio se ha sagrado y lo tengo bastante seria, ¿eh? Ya. Pero estaba explicando eso que hemos tenido suerte de poder grabar desde aquí, desde el hotel, porque era al lago, sino imposible de poder grabar esto. Yo creo que esta mañana habrá salido a la escena de gente que se estaba bañando porque le ha acercado el zoom, así que a ver si sale. Y nada, ahora viaje. Bueno, voy a tomar yo una perspectiva de esto. Nena, ¿qué te iba a decir? Que viaja y planta. ¿Dónde nos vamos ahora? ¿Dónde nos vamos hoy? A Udaipur. Ah, muy bien. Udaipur. Udaipur. Bueno, pues yo vengo de Hungría con mi caravana. Oye, voy a tomar una instantánea desde el balcón de toda la vida, ¿eh? Y no te hablas de pierna que estoy yendo a otra instantánea. Ya cae el balcón. Bueno, hemos tenido suerte de poder grabar desde aquí, pero si no es imposible de poderlo grabar. Me parece que me han quedado muy mal las tomas de balcón, porque como están las columnas... Ah, pero por lo menos se ven las columnas. Un beso, un beso, ¿por qué? Eso, 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 en un beso a flor. ¡Te estoy grabando! Un beso, un beso, no me he llegado mientras grabaste. Es de loco lo que yo te he jugado en guardia, ¿eh? Tiene eso, 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 que me tiene preso, un beso, un beso. Eso de tus tiempos, ¿no? De los años cincuenta, de cuando ibas al colegio. Como un beso en flor. ¡Hallo! ¡Hallo! Esto es una locura. Que me pillan la vaca, el riso, todo, me empujan. ¡Ay, que me... ¡Ay, madre! ¡Que me pillan el tabú! ¡Ay, que me pillan! Estoy con tanta mierda, pero bueno, como quieres, lo saco. Esto es como la que tenía mi abuela en aquella época, nena. Pues sí, igual, igual que lo que tenía mi abuela en aquella época. Bueno, graba nada más la plancha, uno graba una servidora que estoy hablando de toda la historia. Estaba comentando que la plancha es como la de mi abuela, en aquella época. Bueno, era mucho más pequeñita, está ya en plan comercial, plan comercial. La servidora ya está grabada, ¿vale? Venga, espéjate que voy a grabarle todo el taller. Fíjate cómo trabaja la plata. Fíjate cómo trabaja la plata. Hace, hacía, hacía, hacía. Todos pasan delante. Huele a charmín. Venga, reinana. Huele a charmín. Sí. Lleva a charmín y rosa. Huele a nada, preciosa. Todos son flores. Sí, todos son flores. Venga, muévete un poquito. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! Hola, anda que se cortan La mezquita del Dar, es una mezquita musulmana Muy ordinaria Para una mezquita Esto es francamente feo, bonita Corto, me algo La mezquita más importante de Ahmed Está toda hecha en mármol Y ahora poco hemos salido nosotros también ahí De un ritual ahí Musulmán Estaban con unas flores Lo que pasa es que dentro no nos dejan grabar Hemos tenido una suerte bárbara Porque este chico que lo hemos cogido de guía Vale muy poco llevar un guía Pero no hay más remedio que cogerlo Para poder grabar estas cosas por dentro Si no en los templos sagrados no nos dejan grabar Venga Mira el guante Vale, vámonos Ya, ya, ahí donde está Ya, va Dice que te explique Que esta área es el área de rezar de los hombres Aquí no tenemos testa de mujeres Vamos a pasar Que nos tenemos que quedar por aquí Ok, Maquel Corto Anda Bueno, París Que con esta familia de musulmanes Que están simpáticos Estamos en este templo Ahora acaban ellos de hacer sus reyes Y sus cosas Y sus cubitos a la vez Y nosotros estamos aquí Porque esta familia Venga, voy a grabar la madre Claro Venga, vamos a todo Si quiere el full lo pones más para atrás Así para que quepan ustedes Pero vamos, cabemos todo perfectamente Venga, fin Son los momentos maravillosos Una gente encantadora ¿Ya te tengo que grabar a ti también en inglés? ¿Ya me has acabado diciendo salama? No Salama Este chico se ha puesto aquí a mi lado ¿Te has dado cuenta? ¿Eh? Yo, igual Dice que ya besé Ah, pues bésale Venga, que se besen ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿No? Pues se ha dicho al chico que le besé De esa ley Venga, no seas tímida No, que aquí está muy prendido Déjame Bueno, pues ahora a la mamá y a la niña Bueno, bien Estamos aquí a todos embobados Tenemos aquí un espectáculo La han hablando con esta familia musulmán Y se han parado aquí cantidad de gente Y aquí tenemos a todo el mundo como embobado Mira, mira como lo tenemos a todos Están todos alucinados Gracias Día musulmana Que se nos ha hecho como muy amigos Están encantados con nosotros Y ahora acaban de salir del templo este tan precioso Creo que uno de los más antiguos de aquí de la India Estamos en Jafimek todavía Dile que bye bye Venga, dile que adiós Venga, Dori, por favor Que nos piden todos Dile que adiós Dile que adiós Hola, ahí por fin ¿La ven? ¿La ven? Buenas noches Muévete un poquito Estamos en Budaipur A unos 660 kilómetros de Delhi Y es el oeste de la India. Y como verás, Rafa, me he puesto ahí la camisa, me estoy acordando muchísimo de ti. Estamos en un templo jaimista. El primero que me ha visitado en la ciudad. La verdad es que preciosa, está lleno de templos. Ah, le llaman también a Udaipur la reina de los lagos, porque está rodeada de lagos y de colinas también. Desde luego desde el hotel se ve preciosa, me da un buen rojo. Estamos estupendos. Estamos muy bien. Oye, la verdad es que no habíamos comentado antes que el muerto había estado en toda la noche en tren. Que los trenes aquí son súper lentos. Y que ya llevamos bastante recorrido a la India. Estamos esperadas, hay mucho, bueno, por lo menos yo.